Bueno, el Jack es una de las principales fabricantes en Asia de chasis para buses y camiones y una de las características principales del nuevo Jack T6 sin duda es el tema de chasis les decimos y realmente fue dotado con chasis de camión por lo que es el camión hecho pick up realmente su cualidad principal es el tema de la capacidad de carga, el tema de seguridad sabemos que los pick up son conocidos por vehículos para utilizarlos a nivel de trabajo pero sin duda ahorita es un vehículo que también cumple doble función también es un vehículo que se sustituye para algún estilo de vida, disfrutar el fin de semana, durante la semana trabajarlo Bueno, es un vehículo que da el confort, la suspensión está diseñada para generar cierto confort, suavidad pero a la vez su chasis, el cual es sumamente reforzado, evita que a nivel de exigencia y lo vimos ahorita en una de las pruebas donde el vehículo tiene una tonelada en su cajón hace los obstáculos independientemente del tipo de terreno sin ningún problema una de sus principales características es el chasis, el cual es el chasis de un camión y su segunda característica importante es el sistema de tracción 4x4 realmente es conducir este vehículo en este tipo de tracción 4x4 es como si se estuviera manejando un tractor realmente se agarra muy bien al terreno una de las características que estamos demostrando hoy día en la pista es que el vehículo se está probando stop sin ningún tipo de modificación ni siquiera ningún cambio llanta especial para el tema del terreno de barro y bueno, esas son de las características importantes la última característica es el tema del motor es un motor que viene con una tecnología Green Jet de 320 Nm, 136 cabios de fuerza lo cual da un rendimiento excelente además de una eficiencia en cuanto a consumo y bajas emisiones de CO2 esto no puede cubrir nada 106 cabios de un aberdad los efectos de laheure ciertamente con свою capacidad de electricidad cuando esté viendo com encargen y visuales no on